¿Te gustaría controlar mejor tus reacciones cuando te enojas, ser más resistente a las complicaciones de la vida y deshacerte la culpa cuando te equivocas y ser mucho más comprensiva y cálida con los demás y entre otras cosas que logran sacarte tus casillas y desanimarte? Bueno, prestando atención a tus emociones y enfocándote en mantenerlas equilibradas podrás lograrlo. Aunque es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, admitamos que a todas nos cuesta ser equilibradas cuando tenemos la visión nublada por lo que estamos pasando, más todavía cuando estamos agotadas física y mentalmente, ya sea por la presión del trabajo, de los estudios por el estrés de una relación que puede estar dañándonos, por ejemplo, estas y otras contribuyen a que perdamos fuerzas y por lo tanto seamos menos tolerantes. La buena noticia es que podemos evitar llegar a situaciones que nos hagan explotar como una bomba nuclear, donde una vez detonada es imposible detener su impacto. Para lograr ser más equilibrada emocionalmente, te propongo realizar algunas actividades diariamente de forma constante y disciplinada. En primer lugar, es necesario que fijes un tiempo devocional diario. Esto es fundamental para que recibas nuevas fuerzas espirituales y también emocionales y también una perspectiva sana de las situaciones de tu vida y también de tus pensamientos. La reflexión en la vida y el tiempo de oración a tu favor y a favor de otros te ayuda a fortalecer tu relación con Dios y a discernir entre lo bueno y lo malo para vos y también lo que puede dañar a otros y a conocer el plan que Dios tiene para cada etapa que estás viviendo. En segundo lugar, para lograr un equilibrio emocional cada día, concéntrate en lo que es importante. Logra concentrarte en tus tareas y metas diarias, ser pertinente y responsable. Y si logras alcanzar la mayor parte de lo que te propusiste cada día, eso te va a mantener mucho más tranquila y evitarás también sobresaltos. En tercer lugar, si querés mantenerte equilibrada, considera apartar un tiempo de recreación. Por lo menos tres días a la semana, realizar alguna actividad que te desconecte tus responsabilidades diarias, eso ayuda mucho. En cuarto lugar, otro punto importante es el tiempo que apartas para relacionarte con otros. Compartir con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad de fe energiza y activa los circuitos relacionados del cerebro. Compartir con ellos nos traen muchos beneficios a nivel emocional porque nos reímos, contamos anécdotas, compartimos nuestros sentimientos, nos escuchamos y también damos consejos. En quinto lugar, otro aspecto fundamental para que logres el equilibrio es tener un tiempo para realizar actividades físicas. Movernos nos hace bien, activa nuestro cuerpo y oxigena nuestro cerebro. Además de fortalecer nuestros músculos y aumentar nuestra capacidad física son muchos los beneficios que encontramos en ellos. En sexto lugar, otra estrategia importantísima es tu tiempo de sueño, el de descanso. Cuando le damos el tiempo necesario a nuestro cuerpo para dormir, afianzamos lo que aprendimos durante el día y nos recuperamos física y emocionalmente las experiencias del día. Eso significa que tenemos nuevas fuerzas y nuestra mente está más despejada para aprender, para relacionarnos bien con nosotras mismas y también con los demás y para tomar decisiones mucho más acertadas. Estas combinaciones de actividades diarias te permiten tener una mente sana y también una mente equilibrada. Indispensable para mantener y disfrutar de buenas relaciones con los demás, contigo misma, con Dios y por supuesto para tomar decisiones sabias. Estoy segura que así como yo, a pesar de tus debilidades y limitaciones, tenés de tu lado al Señor que te da poder y fuerza para que saques lo mejor que hay en vos. Esto me recuerda a la palabra de Isaías 40, el versículo 29 al 32 que dice que Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!